El promedio de crecimiento del 2017 a 2015 fue de 3.9% Mientras que en Latinoamérica fue menor, fue de 2.9% En el año 2002 al 2006 la utilidad promedio eran de 2.000 millones de dólares Mientras que en el 2007 al 2016 han incrementado evidentemente a 8.067 millones de dólares En esta década hemos triplicado la recaudación de impuestos Y no por generar más impuestos sino por saberlos recaudar Estas inversiones han brindado seguridad a las familias Estas inversiones han brindado seguridad a las actividades sociales y económicas Que han desarrollado en nuestra ciudad y en nuestra provincia Precautelando siempre un patrimonio familiar y un patrimonio económico En el Cantón Guano, con la construcción del Centro de Capacitación y Especialización En Operaciones Especiales Tácticas Policiales del GOE Esto fue creado en septiembre del 2010 Se han generado fuentes de empleo Se ha dinamizado la economía en dicho cantón Con la presencia de más de 35.000 servidores policiales Cursantes de aquellos cursos especializados en este Centro de Capacitación y Formación Pues los cursantes no solo son policías ecuatorianos Como he mencionado en un principio También nos han visitado policías de México, de Panamá, Perú, Uruguay, Paraguay, Haití y Bolivia Nos darán una certificación internacional de la calidad del servicio de capacitación Que presta nuestra Policía Nacional Y no solo eso, sino que ahora estamos creando el Centro de Capacitación de Conducción Táctica Policial Que funcionará en el mismo grupo de operaciones especiales Las capturas de droga han aumentado significantemente Con nuestros policías ecuatorianos Esto significa haber retirado de nuestro territorio, de nuestras calles, de nuestro barrio Droga y prevenir que le llegue a nuestros jóvenes y a nuestros niños Debemos trabajar con la comunidad Y por eso es fundamental Que todos estemos comprometidos Por alcanzar la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica en nuestro país A este trabajo y a este modelo de gestión Hoy estamos entregando 10 patrulleros 10 patrulleros para nuestra provincia de Chimborazo Destinados a trabajar en el patrullaje preventivo Por la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas En todos los sectores, tanto urbanos y rurales de nuestra provincia Hoy les puedo asegurar Que seguiremos trabajando Y jugándonos El todo por el todo Para que los 16 millones de ecuatorianos y ecuatorianos Podamos vivir sin miedo Podamos vivir sin temor Para seguir consolidando Nuestra seguridad ciudadana Nuestra convivencia social pacífica Para todos y para todas Muchísimas gracias Ministerio del Interior